Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, Helmut Barros Peña, y al contratista Edgar Antonio García Gámez los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. De igual manera, formuló cargos a Óscar Ricardo Cruz Sánchez y a Germán Eduardo Manzanera por interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad frente a los cargos imputados. Los hechos dan cuenta que el 20 de noviembre del año 2017, los procesados suscribieron, al parecer de manera irregular, un contrato por más de 68.435 millones de pesos. El objeto del mismo estaba relacionado con la venta de 2.087 créditos hipotecarios correspondientes a cartera vencida del Fondo Nacional del Ahorro. Peritos expertos de la Fiscalía General de Adjudicación, evidenciaron que el valor real de la cartera vencida era de 107.284 millones de pesos. A pesar de esto, lo pactado en el contrato fue menor al 30%. Esto habría generado un peculado superior a los 38.848 millones de pesos. El ente investigador evidenció que la adjudicación favoreció a una compañía que no tenía experiencia en la recuperación de cartera. No era una entidad financiera. Su capacidad de pago era limitada y no contaba con el músculo financiero requerido para la labor encomendada. La Fiscalía General de la Nación Habla con Resultados.